Síntomas de trombosis cerebral. ¿Cuándo ir al médico y tratamiento? La trombosis cerebral. Es un tipo de accidente cerebrovascular que se produce cuando un coágulo de sangre obstruye una de las venas del cerebro, pudiendo llevar a la muerte y generar secuelas graves como dificultad en el habla, ceguera o parálisis. Generalmente, la trombosis cerebral es más frecuente en ancianos o personas con presión alta o ateroesclerosis, pero también puede producirse en personas jóvenes, siendo que el riesgo puede estar aumentado en mujeres que toman las pastillas anticonceptivas regularmente. Cuando se detecta a tiempo, la trombosis cerebral se puede tratar sin causar complicaciones potencialmente mortales. En este video te mostraremos los síntomas de trombosis cerebral, cuando debes acudir al médico y tratamiento para esta afección. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los síntomas varían según el lugar del cerebro en que se produzca el coágulo de sangre. Sin embargo, los síntomas más comunes de la trombosis cerebral pueden incluir… 1. Dolores de cabeza severos. Uno de los síntomas más comunes de una trombosis cerebral son dolores de cabeza severos. El dolor de cabeza en la trombosis cerebral comienza repentinamente, no aumenta gradualmente en intensidad. En cambio, un dolor de cabeza intenso y muy doloroso tan pronto como comienza. De hecho, con frecuencia se describe como el peor dolor de cabeza de la vida. Puede ocurrir en cualquier parte de la cabeza y extenderse al cuello o incluso a áreas de la espalda baja. El dolor intenso puede durar una hora o más y puede ir acompañado de mareos, náuseas o pérdida del conocimiento. Un dolor de cabeza puede ser un signo de una afección que puede poner en peligro la vida. Es importante que busques atención médica si crees que puedes estar experimentando uno. También puede tener una causa benigna que no pone en peligro la vida, pero aún así debe revisarse de inmediato para averiguar qué lo está causando. Igualmente, hay que considerar el cambio de patrón del dolor de cabeza. En ocasiones, las personas que sufren de migraña o cefalea tensional suelen reconocer los síntomas que aparecen en forma recurrente, pero un dolor de cabeza de características diferentes a la usual, bien sea en intensidad o localización, puede hacernos pensar en otro origen de mayor importancia, como una trombosis cerebral. 2. Visión borrosa. La visión clara y nítida puede ayudarlo a navegar por el mundo, desde leer las señales de tráfico hasta asegurarse de no perder un paso en su hogar. La visión borrosa puede hacerte sentir como si alguien te hubiera puesto un filtro en los ojos y la vida ya no está enfocada. La visión borrosa puede afectar toda tu línea de visión o solo partes de tu visión. Esto podría incluir tu visión periférica o cómo ves a la derecha o a la izquierda de tu campo visual. También puedes experimentar visión borrosa en un solo ojo. Debes llamar al servicio de emergencia y obtener atención médica inmediata si presentas visión borrosa repentinamente y tiene alguno de estos síntomas. Dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar, pérdida de control muscular en un lado de su cuerpo, desviación de la comisura de la boca o cambios de rasgos faciales. 3. Náuseas. Las náuseas son molestias de estómago y la sensación de querer vomitar. Las náuseas pueden ser un precursor de vomitar el contenido del estómago. Las náuseas acompañan a los dolores de cabeza severos que producen la trombosis cerebral. Igualmente, pueden ser expresión de algún problema dentro de tu cerebro, así como alteraciones generales, como hipertensión arterial, que puede asociarse o desencadenar una trombosis cerebral. Si presentas repentinamente náuseas con dolor de cabeza o sin él, ten cuidado y acude a tu médico lo más pronto posible. 4. Vómitos. Los vómitos frecuentes también pueden provocar deshidratación, que puede poner en peligro la vida si no se trata. Los dolores de cabeza severos producidos por la trombosis cerebral se presentan acompañados de náuseas y vómitos. Típicamente, los problemas cerebrales, como trombosis y sangrados, pueden provocar vómitos que no están procedidos de náuseas. Aparecen repentinamente y pueden ser repetitivos. Igualmente, pueden estar asociados a mareos o vértigos si la trombosis cerebral afecta la parte posterior de tu cerebro y el cerebelo, donde se controla el equilibrio. 5. Dificultad para hablar. Las deficiencias del habla en adultos incluyen cualquier síntoma que haga que un adulto tenga dificultades con la comunicación vocal. Dependiendo de la causa subyacente, la dificultad del habla también puedes experimentar otros síntomas, como babeo, músculos faciales debilitados, problemas para recordar palabras, déficit de lenguaje expresivo, contracción repentina de músculos vocales. La dificultad para hablar en el caso de trombosis cerebral puede darse de dos formas en general. La primera es por trastornos en el músculo que permiten la articulación de las palabras, lo cual hace que la persona entienda y quisiera expresarse de forma correcta, pero el lenguaje es torpe o no se entiende. En el segundo caso, la afección cerebral pudiera afectar un nivel superior, en donde analizamos e interpretamos la información, por lo que la persona es incapaz de hablar e incluso entender el lenguaje. Si experimentas una aparición repentina de problemas de habla, busca atención médica de inmediato. Puede ser un signo de una afección subyacente grave, como un derrame cerebral. Número 6. Entumecimiento unilateral del cuerpo. La debilidad o entumecimiento repentinos en los brazos, piernas o la cara, es un signo típico de un derrame cerebral o de una trombosis cerebral, especialmente si esta es en un solo lado del cuerpo. El grado de la debilidad o entumecimiento dependerá del tamaño o extensión del área de tu cerebro afectada. Puede ir desde una disminución muy discreta en la fuerza muscular del brazo o la pierna, hasta una imposibilidad completa o parálisis. Los síntomas también pueden fluctuar o incluso desaparecer en pocos minutos u horas. En caso tal, es muy importante acudir rápidamente al médico, ya que las trombosis transitorias deben ser tratadas de forma rápida y así evitar que se instale un deterioro definitivo en poco tiempo. Recuerda que la debilidad o entumecimiento que se presenta en la trombosis cerebral puede estar en un solo lado del cuerpo. Si hay una dificultad para mover ambos brazos o piernas en forma simultánea, seguramente se trata de otro problema neurológico diferente. Número 7. Debilidad. La astenia, también conocida como debilidad, es la sensación de fatiga o cansancio corporal. Es posible que una persona que experimenta debilidad no pueda mover una determinada parte de su cuerpo correctamente, pero la astenia se describe mejor como la falta de energía general. La trombosis cerebral, dado que es un cuadro severo y agudo, suele comprometer la salud general y al producir edema cerebral, la persona suele presentar astenia o fatiga marcada. Número 8. Disminución del estado de alerta. Las principales características de la conciencia son el estado de alerta y la orientación del lugar y tiempo. Estar alerta significa que eres capaz de responder de manera apropiada a las personas y cosas que te rodean. Estar orientado al lugar y al tiempo significa que sabes quién eres, dónde estás, dónde vives y qué hora es. Cuando la conciencia disminuye, tu capacidad para permanecer despierto, consciente y orientado se ve afectada. La alteración de la conciencia puede ser una emergencia médica. Si comienzas a experimentar alguno de estos síntomas, llama inmediatamente al servicio de emergencias o pídele a alguien que te lleve a una sala de emergencias. Número 9. Desmayo. El desmayo ocurre cuando pierdes el conocimiento por un periodo corto de tiempo, porque tu cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. El término médico para desmayo es síncope, pero se conoce más comúnmente como desmayo. Un desmayo suele durar desde unos pocos segundos hasta unos minutos. Una recuperación completa suele tardar unos segundos o minutos. Si no hay una afección médica subyacente que te cause desmayo, es posible que no necesites ningún tratamiento. Los desmayos no suelen ser motivo de preocupación, pero a veces puede ser un síntoma de un problema médico grave, como una trombosis cerebral. Número 10. Movilidad limitada o rigidez. El rango de movimiento de la articulación se refiere tanto a la distancia que puede moverse un artículo, como a la dirección en la que se puede mover. Hay rangos establecidos en los médicos que consideran normales para varias articulaciones del cuerpo. El rango de movimiento de las articulaciones disminuye naturalmente a medida que envejeces, pero también puede ocurrir con una serie de afecciones. Consulta a tu médico sobre cualquier reducción en el rango normal de movimiento de tus articulaciones o rigidez, sobre todo si es localizada. También debes consultar a tu médico si no puedes enderezar o doblar completamente una o más articulaciones, o si tienes dificultades para mover una determinada articulación. Las personas no siempre son conscientes de su propio rango de movimiento limitado. Es posible que consultes a un médico por una razón no relacionada y descubras que también está experimentando una falta de movilidad en una o más de tus articulaciones. Número 11. Convulsiones. Las convulsiones son cambios en la actividad eléctrica del cerebro. Estos cambios pueden causar síntomas notables y dramáticos o ningún síntoma en absoluto. Los síntomas de una convulsión grave incluyen temblores violentos y pérdida de control, debido a que algunas convulsiones pueden provocar lesiones o ser un signo de una afección médica subyacente. Es importante buscar tratamientos y las experimentas. Los pacientes que han sufrido trombosis cerebral, que padecieron convulsiones en los 7 días posteriores a la trombosis cerebral, presentan mayores probabilidades de volver a padecer convulsiones, si los síntomas pueden durar desde unos segundos a varios minutos por episodio. A veces, los síntomas ocurren antes de que ocurra la convulsión. Estos pueden incluir una sensación repentina de miedo o ansiedad, una sensación de malestar estomacal, mareo, cambio en la visión, movimiento brusco de brazos y piernas que puede hacer que se caigan cosas, dolor de cabeza, entre otros. Los signos que indican que se está produciendo una convulsión incluyen perder el conocimiento, seguido de confusión, tener espasmos musculares incontrolables, babeo o espuma en la boca, decentemente, tener un sabor extraño en la boca, apretando los dientes, mordiendo tu lengua, tener movimientos oculares rápidos y repentinos, hacer ruidos inusuales, como gruñidos, perder el control de la función de la vejiga o del intestino y tener cambios repentinos de humor. Si crees que alguien está teniendo una convulsión, concéntrate en mantener la calma. Intenta alejarlo de los muebles u otros artículos grandes, acuéstalo lentamente en el suelo y coloca la cabeza sobre una superficie suave, como un cojín. Esto reducirá el riesgo de lesiones. Número 12. Coma. El coma es un estado prolongado de inconsciencia. El coma ocurre cuando una parte del cerebro está dañada, ya sea de forma temporal o permanente. Este daño resulta en pérdida del conocimiento, incapacidad para despertar y falta de respuesta a estímulos, como el dolor, el sonido y la luz. Una persona que está en coma está viva, pero no puede moverse a voluntad. No pueden pensar, hablar o responder a su entorno. Las funciones importantes como la respiración y la circulación sanguínea permanecen intactas. El coma es una emergencia médica. Los médicos deben trabajar rápidamente para preservar la vida y el funcionamiento del cerebro. Un coma puede ser difícil de tratar. Por lo general, no dura más de cuatro semanas y la recuperación se produce de forma gradual. La gravedad del daño cerebral dicta el resultado a largo plazo. ¿Cuándo ir al médico? Busca atención médica de inmediato si notas cualquier signo o síntoma de una trombosis cerebral, incluso si parece que viene y se va o desaparece por completo. Llama al servicio de emergencias de inmediato. No esperes ver si los síntomas desaparecen. Cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo se demore en tratar una trombosis cerebral, mayores serán las posibilidades de daño cerebral y discapacidad. Tratamiento. Las opciones de tratamiento de la trombosis cerebral dependen de la gravedad de la afección. Las recomendaciones de tratamiento primario se centran en prevenir o disolver los coágulos de sangre en el cerebro. Medicamentos. Los medicamentos pueden recetar anticoagulantes o diluyentes de la sangre para ayudar a prevenir la coagulación de la sangre y cualquier crecimiento adicional del coágulo. El fármaco que se receta con más frecuencia es la heparina y se inyecta directamente en las venas o debajo de la piel. Una vez que su médico crea que está estable, es posible que le recomiende un anticoagulante oral como warfarina, como tratamiento periódico. Esto puede ayudar a prevenir coágulos sanguíneos recurrentes, específicamente si tienes un trastorno de la coagulación sanguínea diagnosticado. Existen en la actualidad anticoagulantes orales como el apixavan y rivaroxavan, que tienen menos efectos secundarios y son fáciles de administrar. También se administra precozmente aspirina o cualquier medicamento antiagregante plaquetario. Seguramente tu médico te indicará este tratamiento por largo tiempo. Además de ayudar a prevenir los coágulos de sangre, los médicos también abordarán los síntomas de la trombosis cerebral. Si has experimentado una convulsión debido a esta afección, los médicos te recetarán medicamentos anticonvulsivos para ayudar a controlar el episodio. De manera similar, si comienzas a experimentar síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, un médico te ingresará en una unidad de cuidados intensivos. Otro de los medicamentos frecuentemente usados en la trombosis cerebral son las estatinas, que cumplen una función importante para disminuir el nivel de colesterol malo en sangre y con ello disminuyen la probabilidad de formación de placa en las arterias que conllevan a trombosis cerebral. Vigilancia. En todos los casos de trombosis cerebral, los médicos controlarán la actividad cerebral. Se recomiendan pruebas de imagen para evaluar la trombosis y asegurarse de que no haya coágulos adicionales. Los seguimientos también son cruciales para asegurarse de que no desarrolles trastorno de la coagulación, tumores u otras complicaciones de la trombosis venosa cerebral. Es probable que los médicos realicen análisis de sangre adicionales para ver si tienes algún trastorno de la coagulación que pueda haber aumentado su riesgo de desarrollar trombosis cerebral. Cirugía. En casos más graves de trombosis cerebral, los médicos pueden recomendar una cirugía para eliminar el coágulo de sangre o trombos y reparar el vaso sanguíneo. Este procedimiento se conoce como trombectomía. En algunos procedimientos de trombectomía, los médicos pueden insertar un globo o un dispositivo similar para evitar que los vasos sanguíneos se cierren. También se puede colocar prótesis dentro de los vasos o stent para permitir el flujo de sangre en la arteria afectada y evitar secuelas a largo plazo. Las mejores alternativas de tratamiento para evitar secuelas y complicaciones graves se pueden elegir en el curso de las primeras horas de inicio del cuadro clínico, por lo cual la consulta rápida a servicios de emergencia es de vital importancia en la trombosis cerebral. La trombosis cerebral puede convertirse en una afección potencialmente mortal si no se trata. Cuando se detecta temprano, la trombosis cerebral se puede tratar de forma no invasiva con medicamentos. Si comienzas a experimentar dolores de cabeza irregulares o cualquiera de los síntomas mencionados, acude a tu médico de inmediato. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo, síntomas de trombosis cerebral, cuándo ir al médico y tratamiento. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.